Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a presentarte a los nominados a las premiaciones de los premios RACI Lo peor del cine, aquellas nominaciones que hacen que las peores películas, las más poachocleras, las más exclusivas, las más clase B Sobresalgan por debajo de los demás Y como es costumbre ustedes siempre han visto ciertos actores repetirse año tras año En películas que son de clase B, en películas de clasificación muy bajas que ni siquiera llegan a estar en las salas de cine Son películas que terminan en un streaming, terminan en un servicio de streaming o en algún vuelo pasajero en su versión de DVD casera Así que vamos a ver cuáles son los nominados en esta ocasión, en este gran año que tuvo de regreso a varias películas gigantescas de Hollywood y también a las más bajas Pero obviamente, obviamente estas premiaciones no son solamente para criticarnos, son solamente para aplastar, para aplacar, para planar el espíritu del actor que cayó bajo estas nominaciones Sino que también son para reírse, son premiaciones bastante graciosas, bastante divertidas Que van a encontrar en muchas de estas películas varios títulos copados para ver un fin de semana, para reírte, para morirte de risa con tus amigos O para dejarlo de fondo mientras estás haciendo otras cosas Así que veamos quiénes son los nominados de estas películas estadounidenses ¿Por qué sí? Porque las películas Razzie, si bien algunas veces tuvieron algunas nominaciones, va de películas anglosajonas, de películas de Inglaterra Algunas casi siempre son de películas de Estados Unidos, nunca sobresale de esa área, nunca sale de ese mercado por suerte Así que vamos a ver cuáles son los nominados a categoría peor película Ya comenzamos fuerte, comenzamos con Diana el musical ¿Recuerdan ese musical que estuvo dando vueltas por Broadway y que, gracias a Dios, no llegó a estos lares? Bueno, tuvo su película, tuvo su propia película Si alguna vez alguien dijo por qué quisieron la película de Shrek el musical, yo me morí de risa en serio Bueno, con Diana pasó lo mismo y no, es gracioso, no, es conmovedor O sea, de por sí, la tragedia de la princesa Diana no es graciosa Pero, ¿qué te puedo decir? No conmueve la línea de la película O sea, la línea de la música de la película tampoco es suficiente como para tener una buena impresión del público Entonces Diana el musical está entre estas primeras nominadas a peor película Junto con Infinite Infinite es la última película de Mark Wahlberg donde El protagoniza a una raza de humanos que recuerdan las memorias de sus vidas anteriores Y si este tópico ya les parece fruta Lo gracioso es que recuerda todas las habilidades que aprendió en sus vidas pasadas Imaginate que viviste unos mil años sin hacer nada Arrascándote el higo diciendo Bueno, en esta vida sí que voy a hacer absolutamente nada Supuestamente en Infinite toda esta raza de meta-humanos que recuerda sus vidas pasadas Viven como si fuesen como un grupo, como una logia, como una elite Que se entrenan para ser más poderoso, para ser más copado Para ser una agencia que pelea contra otra raza parecida Pero que quiere hacer el mal, que quiere destruir el mundo Entonces vamos a ver a Mark Wahlberg tratar de salvar al mundo nuevamente de la mano de Paramount Plus La siguiente nominada es la película Karen Y por favor, si sos un usuario promedio de internet Sabes lo que es una Karen Sabes los memes que hay sobre las Karen Sabes que las Karen son reales en la vida real Ah bueno, no va a ser real en una vida virtual Pero que pasa La película Karen trata de ser una especie de película de suspenso terror Pero con comedia Es decir, es una comedia negra Y lo peor de todo es porque, ¿de qué se trata Karen? Karen se trata justamente de eso Se trata de un par, de una pareja afroamericana Se va a mudar a un barrio privado Y en ese barrio privado, la vecina de enfrente es una Karen Pero no solamente es una Karen Sino que es la Karen que empieza a denunciarlos, acosarlos Instigarlos sexualmente, acusarlos de vender drogas Le pone cámaras de seguridad Se mete en la casa de ellos Les dice a qué hora tiran la basura y al final quiere matarlos Una locura total O sea, la película es bizarrísima Pero tiene actuaciones tan malas que vos decís ¿Por qué no pusieron a los hermanos Warren acá? Pero sí, Karen está nominada a peor película Junto con Space Jam Space Jam, nuevas leyendas Protonizada por LeBron James El afamado jugador de básquet El afamado personaje de cartas coleccionables de la NBA Tomó el papel principal de esta secuela que nadie pidió Esta secuela que durante más de 20 años O más de 10 años Estuvo parada porque no había un guión No había presupuesto ¿Y qué pasa con la película Space Jam, nuevas leyendas? Tiene un guión Es una publicidad expuesta de todo el contenido de HBO Max Contenido que por sí está buenísimo Plataforma que está bárbara Pero que no hace falta hacer una película Para promocionarla por completo Entonces, Space Jam, nuevas leyendas Se olvida por completo de la NBA Trata de meterse en el metaverso En un universo virtual Y hace que LeBron James Pague las papas en esta secuela innecesaria Pero, la otra nominada peor película Es La Mujer en la Ventana Es un drama Es un drama total Es un drama psicológico Protagonizado por Amy Adams En el cual Una mujer se tiene que hacer cargo De una casa por completa Una casa enorme Un edificio completo Una cosa bien A lo... Ocupas Pero solamente que ella se queda sola Y ella se empieza a maquinar cosas Empieza a maquinarse cosas Empieza a maquinarse que hay una mujer Siguiendo la terraza en todos lados Que hay alguien Que puede poner su vida en peligro Y es como... Es como esa película No sé si la recuerdan Ese clásico Del tipo que se rompe la pierna Y desde la ventana Ve como Flanders Empieza a matar a su mujer Pero en realidad No era Flanders Sino que al final Flanders solamente gritaba Por las cortinas púrpuras Bueno Exactamente eso Pero con Amy Adams Y eso Hace que sea La última nominada A peor película En los premios raci Repasando Diana el Musical Infinite Karen Space Jam, nuevas leyendas Y La Mujer en la Ventana Son las nominadas A peor película Ahora ¿Quiénes son los nominados En la categoría Peor actor? Nos encontramos con Scott Eastwood Que no es Clint Lamentablemente Por la película Dangerous Una película Que pasa desapercibida Enormemente Pero que su actuación Hace que Nos deje con ganas De que salga Otra película más Con él Otra película más De Scott Eastwood Por favor También tenemos Nominados a Roe Hartranf Como el Príncipe Carlos En Diana el Musical Diana el Musical Por favor No sé Y me parece que los actores De Diana el Musical Son actores de teatro O son actores que están Abocados a ese sentido No hay ninguna estrellita No hay ninguna figura Que vos digas Bueno Al menos te levanto con esto El otro nominado Claro que sí Es Lebron James Por Space Jams Nuevas leyendas Lebron James Carga las papas De que bueno Es un gran jugador Es una gran celebridad Pero actor Por ahí necesitaba Un poquito de ayuda Del director Para que pueda actuar Un poco mejor Para que no se note Que está hablando Solo frente a la cámara En un cuarto Completamente verde Pero bueno El siguiente nominado A peor actor Es Ben Platt Por querido Evan Hansen Hansen Querido Evan Hansen Es un musical También basado En una obra De Broadway En el que Un chico muere Y otro chico Se tiene que hacer cargo De que era su único amigo Gracias a eso El resto del colegio Empieza a hacerse amigos De este chico Y empiezan a valorar Lo que es la soledad Como muchos chicos En el colegio También se sienten solos Y como que se empiezan a juntar Es bastante emotivo Es algo serio Pero la película Peca de ser musical Y de que toda escena importante Se vuelva una canción Ahora vamos por El último Peor actor De esta categoría Mark 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 Wahlberg Por Infinite Porque si Porque es un tipo de acción Porque es un tipo de agallas Es un tipo de protagónicos Pero es un buen actor Le puede dar drama Algo que no tiene drama No Entonces lamentablemente Mark Wahlberg Carga las papas De protagonizar Infinite Ahora pasamos a la categoría De peor actor Mentira Vamos a la de peor actriz Donde Encabeza Amy Adams Por la mujer en la ventana Con este drama psicológico Donde Amy Adams Lamentablemente Se la pasa casi todo el tiempo Sola Casi todo el tiempo De la película Se la pasa sola Entonces vamos a ver Como ella Termina peleando Contra su propia mente Pero bueno La siguiente Nominada a peor actriz Es Gina The Wall Por Diana El Musical Como les dijimos Diana El Musical Tiene un montón de No figuras En acción Que realmente Hacen que la película Se venga pique La siguiente nominada A peor actriz Es Megan Fox Por Midnight in the Switchgrass Midnight in the Switchgrass Vamos a ver No la vimos No la quisimos ver Por favor Por favor En serio Pongan el trailer Ahora mismo De Midnight in the Switchgrass No hace falta decir Nada más Nada más Y van a entender Por qué no la vimos Pero bueno La siguiente nominada A peor actriz Es Tyrin Manning Por Karen Si Porque la película de Karen Hace que todo Se vuelva peor De lo que es Es una comedia Obviamente Es una comedia negra Pero No era necesario Que le hiciesen mal A Drede Ese es el tema Muchas películas Muchos directores Muchos guionistas Tratan de que algo Se vea mal Forzosamente Para que sea gracioso Y cuando vos lo haces Forzoso Deja de ser gracioso Es como cuando vos Quieres meter Ese chiste Que viste en la televisión El día pasado Y lo repetí dos veces En la misma reunión En la misma charla En una misma conversación Y todos dicen Bueno ya entendimos Ya vimos ese show ayer Pero bueno La siguiente Nominada peor actriz Es Ruby Rose Por Vanquish O se pronuncia Vanquish O Vanquish Bueno Vanquish Es una película Donde está protagonizada Por Ruby Rose Y también por Morgan Freeman Donde Ruby Rose Antiguamente Era como una especie De mercenaria Era como una especie De repartidora De cocaína De drogas Así de los rusos De los tipos pesados Pero quiso volverse Una madre de familia Hasta que viene Morgan Freeman Le secuestra A su persona especial Y le dice Que no se la va a devolver A menos que cumpla Cinco misiones En esa misma noche Entonces Ruby Rose Acá tiene que Protagonizar una película Donde ella Se mete de nuevo En la acción Es la mina ruda Es la mina heavy El tema El tema del guión De la película Y de la actuación No se si va mucho Por el lado de la actuación Pero Es que no transmite mucho Y no se si El género Se puede transmitir cosas Dentro del género Y eso es algo Que muchos guionistas No lo entienden Pero Se puede transmitir Dentro del género De acción Más emociones Que solamente Frialdad Solamente Dureza Y solamente Estar antipático Todo el tiempo El personaje de Ruby Rose Cae en esos tres tropos Caen esos tres problemas Que Bueno Que son frecuentes En estos guionistas Y bueno Nos presentan Un personaje Que si bien Ustedes ya vieron Ya vieron Cuál es la controversia Detrás de la primera temporada De Batwoman Decimos ¿Por qué volvés Al mismo género? ¿Por qué La vuelven a encasillar En el mismo género? Que ya tuvo problemas En One Quiz En One Quiz Es el resultado de eso Resulta Todo a pique Por este tipo De problemas Por este tipo De tópicos Y por este tipo De generalidades Que vuelven a suceder Con Ruby Rose Por favor Alguien dele Otra película Otro tipo de género Otro tipo de cosas Pero bueno Vamos a la categoría Peor actriz De reparto Donde Nos volvemos a encontrar Con Amy Adams Otra vez Qué buena Qué bueno verte de nuevo Pero Amy Adams Esta vez por la película Querido Evan Hansen Donde su personaje Realmente no hace mucho Realmente no hace nada Y realmente hace que nosotros Digamos ¿Por qué está acá? No por Amy Adams Sino por lo que expresa Amy Adams en el personaje Después nos encontramos Con Sophie Cookson Por Infinite Porque sí Infinite Tiene una gama de personajes Que vos decís Realmente no sé Con cuál quedarme Realmente no sé Cuál va a ser Puesto en mi pared Como un mega póster En serio Qué grandes personajes Tiene Infinite Pero bueno No queremos ser tan tóxicos Pero estamos Bueno Hablando de los peores Nominados Así que Esa es la ambientación De este video Así que vamos por La siguiente nominada Que es Davey O Davey O Davia Davia Como Camila En Diana El musical Creo que ustedes Ya se dan cuenta De que todo gira En torno a las mismas películas Por lo visto Pero bueno La siguiente La siguiente nominada Es Judy Callie Por Sí Como la reina Isabel Y Barbara Cartland En Diana El musical Creo que Esta es Esta es La nominación En la que más En la que más categorías Ha sido nominada Diana El musical No sé si en otro premio También haya sido nominada Pero bueno Y por último Talent Mining Por Every Last On Of Them Every Last On Of Them Es ese tipo de películas Donde vos decís Acá quisieron poner muchas armas Para que sea tan heavy Tan accionada Tan poderosa La peli Que solamente te quedas con eso Hay muchas armas Hay muchas armas Fuera de contexto Y vos decís Bueno Creo que algún país Va a tener que empezar A limitar La aportación De armas De sus ciudadanos Porque acá están Todas las armas Que salieron Todas las armas Que se vendieron En la semana Están en esta película Están todas Y bueno Entonces vas a encontrarte Un montón de personajes Que hacen que vos digas Sí Por favor Tenemos que limitar Las armas Teri Manning Es entonces La última nominada A la categoría Peor actriz de reparto Ahora nos Encontramos En la categoría Peor actor de reparto Donde Nos encontraremos A Ben Affleck Por El último duelo El último duelo Es una de esas películas Que realmente Estuvimos esperando Bastante tiempo Queríamos ver Qué tal era Queríamos ver Si realmente Era entretenida O tenía algún mensajillo De fondo Algo para pasar el rato Sin embargo No sale De lo que es el género Y Ben Affleck Tiene uno de esos personajes Que vos decís Bueno Al final Tendría que haberlo visto En casa Y no en algún otro lugar No se llegó a estrenar En cines En todo el mundo Pero sí En algunos países Así que Sí Lo mejor es que lo hayas visto En tu casa Después nos encontramos Con Nick Cannon Por la película The Misfits The Misfits No queremos decirte Que es No es una película Original Y lo peor de todo Lo peor de todo Es que es una película De robos Es una película Que se entra dentro Del subgénero De equipo Que roba algo Y el problema Es que meten Actores muy grosos Muy grosos O sea ya Actores que nosotros Podemos recordar De todas las películas Para levantar Eso Que Termina siendo Una película pasajera Es una película pasajera Pero con papeles Que ya son Dentro del género No sé si ustedes Han visto alguna vez No sé si ustedes Vieron Armias de Death Armias de Death Lo que hace Es explotar La idea De ese subgénero Pero Con zombies O sea Es una explosión Total Acá como que Volvemos a las mismas raíces Y decimos Bueno vamos a hacer Otra película más Del género Y listo Después nos encontramos Nominados a Mel Gibson Por Dangerous Dangerous También es otra película Para Completar Lo que es La agenda De dosis de acción Y Mel Gibson Cae de nuevo Cae de nuevo Nominado en los Racing Cae de nuevo Después nos encontramos Con Gareth Keegan Por Su papel de James Haywood El musculoso entrenador De caballos En Diana el musical Porque si Hay toda una gama De personajes En Diana el musical Que vas a decir ¿De dónde sacaron Tantos personajes? En serio Hoy sí que estaban Muy creativos A la hora De hacer personajes Para Diana el musical Wow Wow En serio En serio Y hay un público De nicho Para los musicales Y hay un público Más de nicho Para las películas De musicales Claro que sí Pero es que a veces Ni se esfuerzan A veces hacen cantar A cualquiera A veces O sea No me refiero Al nivel de que Los actores No sepan cantar Sino que hacen Que hayan personajes Que de la nada Vengan Y te canten algo Después nos encontramos Por último A Jared Leto A Jared Leto Por la casa Gucci Recuerdan Esa película Que tiene Tremendos Tremendo Apartado De diseño Bueno Jared Leto Le tocó Caer como El peor actor A estas nominaciones El peor actor De toda la película Van a ver que En las otras categorías La casa Gucci No tiene ninguna nominación Solamente cae Por la actuación De Jared Leto Ahora vamos a La categoría De peor Interpretación De Bruce Willis En una película Del 2021 Porque sí Porque es imposible Que no haya O sea Es increíble Pero hay una categoría Única Para Bruce Willis El hombre Podemos decir Que el hombre Siempre trabaja El hombre Siempre toma cualquier papel El hombre Siempre está ahí Al pie de cañón Para poder tomar Cualquier Para levantar Cualquier película De cualquier género Sin embargo Hemos visto sus películas Hemos visto sus películas Todo el año Y podemos decirte Que sí A veces es como que Bueno Les hace falta No sé Alguien en la publicidad De De Sprayette Llamen a Bruce Willis Les hace falta Alguien que se vista De empanadas En la avenida Para promocionar Solo empanadas Llamen a Bruce Willis Y bueno ¿Cuáles son las películas Que entran dentro De esta categoría? Tenemos por un lado American Seas Tenemos por otro Apex Cosmic Scene Death Deathlock Fortress Midnight in the Switch Grass Out of Death Y Survive the Game Dentro de todas estas películas Ustedes se darán cuenta Que la mayoría Son de acción La mayoría Tienen algún pequeño Algún pequeño Giro dramático Pero entre todas estas Nosotros podemos decirte Que la peor Que hemos visto este año Porque son películas Que si Cumplen Cumplen con su fin Que es bueno Quiero una película extra Voy a poner algo De fin De algo que no haya visto Voy y hago esto Y Netflix Te la termina comprando Diciendo Bueno Otro más para el catálogo Más o menos así funciona Sin embargo La peor De todas estas películas Porque a veces A veces Ni siquiera se esfuerzan O hacen una sobreactuación Pésima O realmente dicen Vamos a contratar a cualquiera Y a Bruce Willis Para que lo levante Apex Apex ha sido La peor película Que podemos decir De este año De Bruce Willis Porque toma Una idea Que pudo haber sido copada Un Battle Royale Al estilo videojuegos Con un grupo De ricos elitistas Que tienen Alta tecnología Para teletransportarse Para tener armas Para cazar Y sin embargo El resultado Y toda la parte de acción Es Bueno Voy a hacer que se peleen Entre ustedes Totalmente estúpida Totalmente Dios O sea Totalmente desbarranca Se tira el pasto En lo que es guión En lo que es acción O sea No hay nada Nada Y Bruce Willis Lamentablemente Encabeza esta película Así que Apex podría ser La peor Interpretación de Bruce Willis En una película del 2021 Después La ult Todavía tenemos más categorías Todavía hay un poco más Tenemos la categoría Peor pareja En pantalla A ver Veamos Acá entre las nominadas Entre las nominadas Mencionan a cualquier Miembro Del musical Cantado de Diana En el Diana el musical A cualquiera A cualquier pareja De Diana el musical Están nominadas Con peor pareja En pantalla Cualquiera Después Tenemos a Lebron James Y cualquier personaje De los Looney Tunes Producto de Time Warner Hay que remarcarlo En Space Jam Nuevas leyendas La siguiente pareja Es Jared Leto Y cualquier entre Los 8 kilos De látex De su cara Su vestuario Freaky O su ridículo acento En la casa A Gucci No La siguiente es Ben Platt Ben Platt Y cualquier personaje Que actúe como si Platt cantara 24-7 Como si fuese Algo normal En querido Evan Hansen O sea Pobre Ben Platt Platt Pero si Y por último Tom y Jerry En la película Tom y Jerry Conocidos como Rasta y Pica O sea Ichi en el scratchy De Los Simpsons Pero si Tom y Jerry En la película De Tom y Jerry Lamentablemente Fue una película Ni siquiera me había acordado Que salió en el 2021 Pero fue una película animada Que cae completamente En estos agujeros De guiones De De Estados Unidos Básicamente Obviamente La mayoría viene de ahí Pero Pasa que en las películas Animadas Que tratan de revivir Viejos personajes Siempre caen En la misma En la misma Estructura En el que Traemos a personajes Famosos De la vida real Hace comedia Con estos personajes Animados Y te resolvemos El drama No de los personajes Animados Sino del personaje Famoso Lo vimos en Alvin y las ardillitas En la última Scooby Doo Vimos en En No en la última De los pitufos Sino en las primeras Tres películas De los pitufos Vimos el mismo Drama Estúpido En el que Si Acá nos ponemos Re heavy Pero si Ponen a un actor Cómico Entre comillas Y todo gira En el actor Y no en los personajes Animados Hagan una película Pero sin humano Por favor Hagan una película Animada En el que El humano No sea lo más importante Y ahora si Pasamos a la categoría Peor Remake Copia o secuela ¿Dónde? Aparece Aparece Como la primer Nominada Karen Que Lo ponen como Un remake Inadvertido De Cruella De Bill Es decir A Cruella De Bill Nosotros la vemos Como O sea El personaje La vemos como Que ella Se mete en la vida De la pobre Periodista Que tiene todos Estos perros Y le quiere robar Los perros Y se quiere hacer Todo el poncho Lleno de perritos Dálmatas Karen Hace exactamente Lo mismo Karen Se mete en la vida De esta pareja Afroamericana Y se quiere hacer Un poncho Con la piel De ellos O sea Más o menos Va por ese lado Que la hayan nominado Después La siguiente película Es Space Jam Nuevas leyendas Claro que si Se lo merecía La siguiente película Es Tom y Jerry Porque si Tuvo películas anteriores Que realmente Esto era Una secuela Una remake Innecesaria La película Twist Que Acá lo llaman Como la remake Rap de Oliver Twist Es como La película De Oliver Twist Pero con mucha Más música Y vos decís Dios Aguante el clásico Te pones heavy Te pones heavy Pesado Diciendo Aguante el clásico Y la última nominada Es la mujer En la ventana Que es una copia De sí Te lo contamos anteriormente De la ventana Indiscreta Pero bueno Realmente te morís de risa Viendo la mayoría De estas películas Te morís de risa O a veces decir No ¿Por qué hicieron esto? Pero Vamos por la última categoría La última categoría Es Peor Ion Aquellos Que son los Creadores De todo este disfrute De este disfrute Malsano De esta mala experiencia Que podés vivir Yendo a una sala de cine Vamos a ver que En el peor guión En el peor En el más peor Tenemos a Diana el musical Seguido por Karen Seguido por The Misfits Twist Y Claro que sí La mujer en la ventana Wow No sé cuánto tiempo Ya vamos hablando Pero Esto realmente Me Esto realmente Vos podés ver tranquilamente Todas estas películas Los fines de semana Te digo De todo el año Tipo como ¿Qué es lo último Que salió de Tag? ¿Qué es lo último Que salió de Bruce Willis? Por ahí a fin de año Ya estás preparado Y ya decís Bueno Ya sé cuáles son Las peores películas Pero los musicales Con los musicales Es distinto Por ahí no lo ves Y después tenés que verlo Para estas premiaciones Y sí Estos fueron entonces Los nominados De los premios RACI Lo peor del cine Esperamos que te haya divertido Esperamos que te haya informado Esperamos que te haya hecho pasar el rato Y nos vemos en una próxima edición De RDC Sin yéndonos Derechito al vicio Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars And other worms Home All I see you